Música Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Viernes de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo del 1 al 2 versículo 10 y del 25 al 30 En aquel tiempo Jesús recorría Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta llegó también Él pero sin que la gente se diera cuenta como de incógnito Algunos que eran de Jerusalén se decían ¿No es este el que quieren matar? Miren como habla libremente y no le dice nada ¿Será que los jefes se han convencido de que Él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este En cambio cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene Jesús por su parte mientras enseñaba en el templo exclamó ¿Con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz y a Él ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado Trataron entonces de capturarlo pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La enseñanza de Jesús en este capítulo 7 se puede distribuir en tres momentos antes de la fiesta de las chozas en medio de la fiesta y en el último día de la fiesta donde enseña Jesús En el primer momento se discute sobre el origen divino de Jesús y el de su mensaje un tema de interés para la comunidad de Juan y los judíos de la sinagoga al igual que los evangelios sinópticos se subraya la falta de fe de los parientes de Jesús incredulidad que comparten con los judíos Esta situación de incredulidad los coloca en el mismo nivel de respuesta que los paganos En esta fiesta que duraba ocho días los judíos llevados por sus prejuicios y su ilimitada comprensión de las profecías ponen en cuestión tres aspectos relativos a Jesús el origen de su enseñanza su identidad como Mesías enviado por Dios y el destino final de Jesús junto a Dios quien lo envió Los judíos afirmaban que el Mesías no se conocía por su procedencia y que se debería permanecer oculto hasta el momento de su revelación a Israel Si ellos conocen a Jesús su origen y Él ya se está manifestando no puede ser el Mesías otras veces será porque le creen endemoniado pero sobre todo se iguala a Dios Jesús afirma valientemente su identidad dice yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz y a Él ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado Jesús quería pasar desapercibido pues dice que llegó no abiertamente sino en secreto como de incógnito sin embargo el resultado es que todo el pueblo se dio cuenta de que Él estaba ahí a pesar de que su idea era no ser visto el celo por la predicación lo lleva al templo y todos lo reconocen esta es una de las características naturales del cristiano no puede pasar desapercibido todo el mundo se da cuenta decía el Padre Esquerda quien lo tiene no lo puede ocultar y quien no lo tiene no lo puede fingir y es que la vida el pensamiento las actitudes del cristiano lo descubren como un seguidor del Maestro que tanto transparentas a Cristo en tu vida diaria que el Señor los bendiga todas las cosas renacen en la nueva creación camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor nos bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones